Con obtención de 1.125 votos, el virtual ganador de las elecciones en la delegación de Puerto Aventuras resultó el candidato de la planilla rosa, Tomás Flores Benítez. Pero al presentarse algunas observaciones, las autoridades del Comité Operativo a cargo de la organización del proceso cuenta con 24 horas para resolver y dar su resultado. En total, fueron siete los candidatos participantes en el proceso de renovación de la autoridad delegacional en la segunda comunidad más importante del municipio solidarense, por lo que el gobierno municipal que encabeza la presidenta Laura Berinstein Navarrete giró instrucciones para garantizar la seguridad y el orden durante el transcurso de las elecciones. La comisión electoral conformada de siete regidores del cabildo solidarense hizo acto de presencia para darle fe y legalidad a este proceso, fungiendo además como observadores electorales.